Hace tiempo, América del Sur vivía armoniosamente junto a África, hasta que una grieta en la tierra dividió los dos continentes hace 200 millones de años durante la separación del supercontinente conocido como Pangea. Su proximidad en aquel entonces explica por qué los mismos fósiles de plantas y reptiles se encuentran en la costa este de América del Sur y en la costa oeste de África. Sin embargo, esta evidencia no explica cómo se separaron los continentes. Para eso, examinamos la tierra bajo nuestros pies. Aunque quizá no lo notemos, el suelo viaja a través de la tierra a una velocidad de 10 centímetros al año o a la velocidad a la que crecen las uñas. El movimiento ocurre en las capas superiores del manto terrestre, la litósfera y la astenósfera. La litósfera, que incluye la corteza y el manto superior, comprende la tierra que nos rodea. Debajo está la atesnósfera, la porción de roca viscosa pero sólida del manto superior. Está entre 80 y 200 kilómetros debajo de la superficie de la tierra. Mientras la atesnósfera envuelve el núcleo de la tierra como una región conectada, la litósfera se divide en placas tectónicas. Hay siete placas tectónicas principales que componen la forma del planeta actual. Al igual que las otras placas tectónicas más pequeñas, las principales tienen 100 kilómetros de espesor y se componen de una o dos capas, la corteza continental y la oceánica. La corteza continental forma los continentes y las costas, mientras que la corteza oceánica forman las cuencas oceánicas. La transición de la corteza continental granítica a la corteza oceánica basáltica se produce más allá de la plataforma continental, cuando la costa desciende hacia el fondo del océano. La placa de América del Sur es un ejemplo de una plata tactónica formada por dos cortezas, el continente que conocemos y una gran región del océano atlántico circundante. Estas placas forman la litósfera y son más frágiles y rígidas que la capa caliente y meleable de la atesnosfera. Gracias a esto, las placas tectónicas flotan encima de esta capa, independientemente una de otra. La velocidad y la dirección en que se mueven estas placas dependen de la temperatura y la presión de la atesnosfera de abajo. Algunos científicos todavía están tratando de determinar qué produce este movimiento y unas teorías apuntan a la convección del manto. Otros examinan la influencia de la rotación terrestre y la atracción gravitatoria. Debido a que estas placas tectónicas se están moviendo, y lo han hecho durante miles de millones de años, se producen muchos tires y aflojes entre ellas. El primer tipo de interacción es un límite divergente en el que dos placas se alejan. Esto lo vemos en la dorsal del Atlántico Medio entre América del Sur y África. La próxima interacción es cuando chocan dos placas, el límite convergente. En este caso, la tierra es empujada hacia arriba para formar grandes cadenas montañosas, como el Himalaya. De hecho, la placa india sigue chocando con la placa aeroasiática, por lo que el monte Everest crece un centímetro por año. Por último, están los límites de transformación, donde dos placas se rozan. La fricción del límite de transformación lleva a muchos terremotos, que es lo que sucede en los 1,300 kilómetros de largo de la falla de San Andrés. El movimiento de la tierra es imparable, y si bien un desplazamiento de 10 centímetros por año puede no parecer mucho, durante millones de años, nuestro planeta seguirá cambiando drásticamente. De hecho, un mapa proyectado muestra las ciudades de Los Ángeles y San Francisco una encima de la otra. Quizá América del Sur y África se reunirán de nuevo también. Solo el tiempo lo dirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!